El adquirir medicamentos que tienen que ser recetados por médicos es algo grave, pero más grave es que los propios encargados de diagnosticar correctamente no hagan su trabajo. La irresponsabilidad de una persona puede causar hasta la muerte. Armando Cruz padece trastorno de ansiedad. Sus síntomas son varios. A veces tengo taquicardia, a veces me siento atrapado. Cuando es muy, muy aguda, empiezo a temblar. De hecho, es un temblor generalizado que no puedes controlar con nada, con nada. Desde hace muchos años tiene que comprar de manera regular su medicamento en la farmacia. Su historia con los tranquilizantes comenzó cuando un médico cardiólogo le recetó de manera equivocada. El primero, el que me mandó el tafil, pensaba que era depresión, porque aparte no dormía bien. Y como vi que no mejoré, acudí con el psiquiatra. Entonces sí, con el tratamiento correcto se ha logrado mantener estable. Lamentablemente, él no es el único que se deja prescribir ansiolíticos y antidepresivos por médicos generales, quienes no dominan el tema de la salud mental como lo hace un psiquiatra. Hicimos un experimento, entramos a un consultorio de farmacia y directamente le pedimos al doctor que nos recetara el ansiolítico de nuestra preferencia. ¿Eso para qué es, doctor? Para dormir. Es clonacepam. Es como el de acepam, pero un poquito mejor. Nos sorprendió que ni siquiera nos entrevistó. No elaboró un diagnóstico o historial clínico. No analizó los síntomas del caso. Es más, ni nos midió y pesó. ¿Cuánto pesa usted? Más o menos. 50. 50. A ver, ¿cuántas gotitas le vamos a dar? En internet lo busca. Exacto. Sí, porque eso sí nos lo aprendemos. Y es que esa no es su especialidad. A los pocos minutos regresamos a entrevistarlo abiertamente. Deberían de consultar, de preguntar, de indagar si realmente el paciente merece un medicamento así, porque no va a faltar el que se pase de listo y quiera estar nada más. De hecho, por eso también el medicamento solamente se le da un mes, para tratar de evitar esto. Yo sé que siempre los pacientes nunca nos van a decir la verdad al 100%, pero tratamos de que sea verdad y yo le creo a mis pacientes. Les cree tanto que ellos mismos casi, casi se autorrecetan. No sea malito, doctor, receteme ribotril. Y así de fácil me hizo la receta. Me llamó la atención. Sí, sí, sí. Le digo, quizá pequé de inocente, porque la verdad es que sí me han dicho que soy un poco inocente, amable, sobre todo me dice que es muy amable. Pero la amabilidad no tiene por qué estar peleada con la responsabilidad ética y profesional. Me llamó la atención que hasta buscó en internet la dosis que me iba a dar. Exacto, sí. Imagínese. Sí, justamente busqué eso para checar que todo estuviera en orden, tratarlo de hacer lo más correcto posible. Aunque no sea usted psiquiatra. Aunque no lo sea. Recetar medicamentos controlados sin conocimiento de causa es un peligro social, no solo por el riesgo a la salud del paciente, sino también por las posibles adicciones que se generan. Esta facilidad que tiene uno para ir con el médico general e indíqueme esto y tal cosa, finalmente uno no va a tener el control porque no está tomando un seguimiento correcto y se traduce en una dependencia y que no podamos dejar esta sustancia. Es bastante grave la situación porque tiene muchos efectos. Esos medicamentos no son así como tomarte un dulce o con un desenfriol o algo así. La gente lo investiga, ve que no hay efectos adversos o no son tan dañinos, y entonces le hace fácil porque un vecino o un amigo o un familiar se lo recomienda. Lo puede tomar tan fácil y también porque está al alcance de todos, como ahorita vimos, como en este caso. La ley especifica que los ansiolíticos y antidepresivos sí pueden ser recetados por médicos generales con cédula profesional, pero siempre y cuando la receta esté inscrita a un registro. En particular, facciones 1, 2 y 3 por el tipo de sustancias deben contar esta receta con un código de barras, y ese código de barras se tramita ante COFEPIS. Lamentablemente, este trámite en la mayoría de los casos no se cumple. Jimena Duarte, Imagen Noticias.